Comité de Cafeteros del Quindío, 56 años comprometidos con el desarrollo rural y social del departamento. 2022, un año de oportunidades, retos y metas cumplidas que impactan positivamente en la vida de las familias caficultoras quindianas, la productividad de los cafetales y la calidad del café del Quindío, compromisos permanentes de todos los colaboradores de nuestra institución. Por 56 años, el Comité de Cafeteros del Quindío ha aportado al desarrollo rural y social del departamento, pues llevamos el café del corazón de Colombia, sus montañas y su gente en nuestro ADN. Fortalecimiento de la productividad, rentabilidad y competitividad de la caficultura. Este año entregamos 1.650.000 plántulas de café, 700.000 chapolas y bolsas para atmásico y 950.000 colinos por un valor de 430 millones de pesos, beneficiando a 900 caficultores. Continuamos incentivando la nueva siembra con una inversión de 750 millones de pesos para la entrega de 1.250.500 colinos a 400 cafeteros. En el departamento, 497 hectáreas corresponden a nuevas siembras y 125 nuevos caficultores recibieron además 537.000 colinos por valor de 322 millones de pesos. Para contribuir a una nutrición oportuna y adecuada del cultivo, entregamos 605 millones de pesos en fertilizantes, en el marco de convenios con otras entidades, Programa Nacional de Renovación y Programas Locales de Nuevas Siembras para Caficultores y Nuevos Caficultores. Igualmente, se adelantaron análisis a 671 muestras de suelo, impactando con esta actividad a 294 caficultores que recibieron un subsidio del 50% para este fin. En todo el departamento, se han vendido a la fecha 3 toneladas de semilla de café certificada y en esta vigencia, 152 caficultores se beneficiaron con el incentivo del 50% para adquirir un total de 309 kilos de semilla. En convenio con la Alcaldía de Armenia, 842 familias agricultoras del municipio se beneficiaron con un proyecto por cerca de 338 millones de pesos que buscó fortalecer los procesos de sostenibilidad de la producción y el aseguramiento de la calidad en fincas cafeteras de hasta 10 hectáreas sembradas en café, así como la promoción de la identidad territorial sobre el paisaje cultural cafetero. Para aumentar los niveles de productividad y mejorar la economía familiar cafetera de 110 pequeños y medianos productores de café en el municipio de Córdoba, la Alcaldía de esta localidad y el Comité de Cafeteros del Quindío ejecutan actualmente un proyecto por valor de 497 millones de pesos. El proyecto Desarrollo Experimental para la Competitividad del Sector Cafetero del Departamento del Quindío, que tiene como objetivo identificar los factores que pueden mejorar la calidad sensorial del café del Quindío, presenta un avance técnico del 74%. Entre las metas cumplidas en 2022, se destaca la nivelación en infraestructura de post cosecha de 600 predios cafeteros por valor de 1.200 millones de pesos, recursos del Comité de Cafeteros del Quindío. Igualmente, la capacitación de 300 mujeres y 200 jóvenes en la cadena productiva del café y la labor educativa desarrollada con los 900 caficultores beneficiarios, en temas como buenas prácticas agrícolas en el cultivo y buenas prácticas de manufactura en la post cosecha del café. 120 familias cafeteras del departamento se beneficiaron con la construcción de 120 fogones ecológicos ahorradores de leña, con una inversión de 214 millones de pesos, gracias a una alianza con la gobernación del Quindío, lo anterior por disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, el impacto en los bosques y reducir el riesgo en las familias campesinas de contraer alguna enfermedad pulmonar, obstructiva, crónica, EPOC. Servicios para su bienestar Caficultores y agricultores de la zona rural del departamento continúan contando en sus labores con el suministro de agua para uso agrícola y pecuario del Comité de Cafeteros del Quindío. Este año, las inversiones del servicio de abastos estuvieron cerca de los 3.000 millones de pesos. Algunas de las actividades realizadas fueron el mantenimiento de 8 tanques ubicados en Circasia, Finlandia y Córdoba, e instalación de 20 macromedidores de caudales en diferentes bocatomas. Igualmente, 400 usuarios de Montenegro, Finlandia, Circasia y Armenia fueron capacitados en ahorro y uso eficiente del agua. Productos con calidad garantizada y al mejor precio. K5, K5 Plus, Kieser 3, P5 Producción y F6 Frutales son las marcas propias del Comité de Cafeteros del Quindío, producidas en su planta de fertilizantes, una apuesta por la productividad y rentabilidad de los caficultores y agricultores de la región. Asimismo, en los 12 puntos de venta de nuestros almacenes de provisión agrícola se continúan ofreciendo más de 5.800 productos vitales para el desarrollo y consolidación de los cultivos, insumos, maquinaria y herramientas agrícolas con precios muy competitivos en el mercado. Programa de Biodiversidad, un aporte a la sostenibilidad ambiental de la región cafetera. 103.5 hectáreas, 14.387 árboles de 75 especies de la región andina, con las cuales se benefician más de 80 caficultores, fueron implementadas como herramientas de manejo del paisaje y en procesos de rehabilitación ecológica por nuestro programa de biodiversidad. Esto, mediante la gestión de seis alianzas estratégicas para la ejecución de proyectos ambientales con entidades públicas y privadas. Asimismo, continuamos con la conservación de más de 2.000 hectáreas de bosques nativos en predios del Comité de Cafeteros del Quindío. Desarrollo social en el campo quindiano. 3.800 kits escolares, por valor de 81 millones de pesos, fueron entregados al igual número de niños como un aporte en su educación, desarrollo y aprendizaje, labor que lleva a cabo esta institución desde el año 2003. 24 jóvenes de familias caficultoras del departamento se beneficiaron con nuestro programa de becas, que desde el año 2007 respalda económicamente la realización de estudios técnicos y universitarios por parte de esta población. Para facilitar la movilidad, acceso a las fincas y empresas cafeteras y agrícolas, así como el transporte de los alimentos y el café producidos, en el 2022 realizamos mediante convenios y en alianza con alcaldías municipales, así como con recursos propios en los municipios de Salento, Calarca, La Tebaida, Pijao, Finlandia, Córdoba, Montenegro, Quimbaya y Circasia. El mantenimiento de 271.8 kilómetros de vías terciarias. Con esta actividad, sumada al parcheo con asfalto de 916 metros cuadrados, la construcción de 1.860 metros lineales de cintas huellas, el mejoramiento de una vivienda y una planta potabilizadora de agua en el municipio de Salento, se beneficiaron 5.435 personas. Estos proyectos e inversiones tuvieron un valor cercano a los 700 millones de pesos. Adicionalmente, invertimos 2.542 millones de pesos en las bodegas 7 y 8 de la zona franca, ubicada en el municipio de La Tebaida, cuya área total es de 3.204 metros cuadrados. Más calidad Como parte de los servicios del Centro de Análisis y Catación del Café El Agrado, se analizaron 489 muestras de café pergamino seco y fueron atendidas 41 giras con 620 cafeteros de los 12 municipios del departamento. Las jornadas se enfocaron en aseguramiento de la calidad del café, talleres de catación y tostión, análisis físico y métodos de preparación. 430 personas de universidades, SENA, empresas públicas y privadas, actores de la cadena de valor de café, entre otros, también visitaron nuestras instalaciones para conocer más acerca de nuestro producto insignia y su proceso de la semilla a la taza. Por otra parte, se maquilaron 10.444 libras de café tostado a 45 caficultores del departamento y asociaciones, dando valor agregado a su producto. En el noveno concurso departamental de calidad y séptima subasta de cafés especiales, participaron 65 lotes, llevándose a subasta los 12 mejores y obteniendo en total un sobreprecio de 78 millones de pesos. El mejor lote fue vendido a 665.000 pesos la roba y el promedio de venta en la subasta, en la que hubo 16 compradores nacionales e internacionales, fue de 546.000 pesos por arroba. A los tres primeros lugares del concurso, el Comité de Cafeteros del Quindío entregó insumos agrícolas por un valor de 9 millones de pesos. Elecciones Cafeteras 2022 Todos votamos. Todos ganamos. En un proceso libre, democrático y participativo, 69% de los cafeteros quindianos habilitados para votar, eligieron a los líderes que los representarán durante los próximos cuatro años. El porcentaje de renovación en el Comité Departamental fue del 17% y en los comités municipales del 50%. Se destaca que por primera vez en la historia, el Comité Departamental cuenta con tres mujeres y los comités municipales con 52 líderes cafeteras, lo que equivale a un 43% de participación femenina, 12% más que en el periodo anterior. En el corazón de Colombia, vivimos este año una verdadera fiesta de la democracia, ocupando el segundo puesto en participación a nivel nacional. El Café del Quindío, los cafecultores quindianos y sus cafés especiales de excelente calidad contarán con una vitrina comercial en la ciudad de Bogotá, en la tienda de café que muy pronto abrirá el Comité de Cafeteros, con el apoyo de la Gobernación del Quindío, en la Casa Delegada del Departamento en Bogotá. Balance social y gestión muy positiva, Con 80 proyectos e inversiones por 11.574.080.668 pesos, el Comité de Cafeteros del Quindío continúa aportando en el 2022 al desarrollo social y rural del departamento, a la productividad, rentabilidad y sostenibilidad y al mejoramiento de la calidad para la competitividad y la prosperidad de la caficultura y el negocio cafetero. Café del Quindío, una cultura que llevamos en el alma.